La dedicatoria para Oscar Portillo de parte de César, gracias a ustedes Saludos a los amigos de San Javier, para mi pariente, el señor David Domínguez, su familia Para Ernesto Acosta, a los Jesús Domínguez, ellos vienen de escalón Era un 5 de febrero, hasta me duele contar Se mataron dos valientes, nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente, para poder disparar José no era un buen amigo, nadie lo puede dudar Miguel o el muchacho activo, pasante de judicia Lo que pasó allá en la juina, nadie podía ir a quitar Miguel llegó a aquella fiesta, solo en plan de espectador Pero el orgullo de gente, lo hizo mostrar su valor Él estaba entre sus gentes, aquella era su región Oh se mostró su alegría Cuando escuchó una canción Unos palazos tiró Miguel pronto se acercó Como él era un policial Venga a llamar la atención José cumplió su deseo, nadie lo puede negar Sé morir como los hombres, algunos lo voy a encontrar Quería morir frente a frente, pero con un policial Sus amigos lo recuerdan, nadie lo puede olvidar Porque José no era amigo Porque José no era amigo, amigo a Carmejabal De las broncas que tenía, nunca se supo rascar Un día salió del aguaje, iba a romper para chingar De pronto a mí un refén, lo cual se logró borrar Quería mucho su pistola, no se las quiso dejar Las armas son peligrosas Las armas son peligrosas Con ellas no hay que jugar Si te la pide la ley Que te cuesta si darás Pistolas son las que sobran La vida no vuelve a dar Música